Que no pagaban. No señor, discúlpeme, usted no me puede poner en mi boca lo que yo no dije. Yo no sé quién pagaba y quién no pagaba, eso le digo de frente. Yo ahora voy a preguntarle a la contadora, ¿hacemos un listado de los que pagaron el año pasado? Era como... Y se lo voy a traer. Usted no me puede decir eso a mí, que yo le estoy diciendo la verdad acá en este momento. Pero Libra, yo no dudo de su honor, no se enoje. Discúlpeme, no me estoy enojando, pero estoy con la verdad. Yo hablo... No, 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 discúlpeme. Usted no me puede venir a decir a mí que yo sé quién paga y quién no paga. Yo le voy a decir lo siguiente, yo le voy a pedir a la contadora que me haga una rendición del año pasado y una rendición de este año y se lo voy a traer para que usted lo vea acá. Yo estoy dedicado a la parte artística, largo. Cierro el carnaval. Soy el nexo entre los carnavaleros y la intendencia y la coordinadora. Meto huevo, trabajo como loco. Y usted no me puede venir a decir que yo sé todo. Si no puede, si no puede, renuncio, Libra. No, no voy a renunciar, ¿sabe qué? Usted renuncia. No voy a renunciar, no voy a renunciar. Eso se lo digo acá. ¿No está bien? No voy a renunciar, porque hay muchos que quieren que renuncie. Yo hasta que el intendente esté en el mando, no voy a seguir en el bando hasta el último día. No voy a renunciar, porque yo soy un tipo que tengo la cabeza tranquila y las manos limpias. Y con eso nadie puede. Eso se lo digo. Olivera, nadie duda de su honor. No, no, no. Pero a mí no me puede venir a decir eso usted. No me diga eso. No me diga eso porque me enojo en serio. Bueno, pero está bien. No me diga eso. No se enoje. No, no me enojo. No se enoje. No, con la verdad yo voy a cualquier lado. Está bien, está bien. Que me calienta, sí, que la gente opine en las redes sociales, una manga de sinvergüenza, que opinan sin conocer a la gente. Yo acepto crítica de los tipos que me conocen, que yo me rompo el alma trabajando. No acepto crítica de la gente que no me conoce. Una manga de sinvergüenza, que es porque un medio de comunicación publica algo, después agarran y te putean en el Facebook. Si tienen algún problema conmigo, que me busquen en donde sea, que yo estoy presente. Gustavo. No sea malo, no sea malo, que los medios de comunicación ayuden al carnaval. Que no lo perjudiquen, no sea malo. Escuchame, tranquilo. Ahora te voy a decir algo. A ver, me dejás pasar... Bueno, está bárbaro. Ahora te voy a hacer una acotación. La información que nosotros manejamos era que las instituciones sociales tenían como un atractivo plus, escúchame, un atractivo plus, la posibilidad de poner un local sin costo. Era como un... Vos no lo sabías, te pido que lo investigues y nos contás. Bueno, pero no me puede venir a decir el hombre que yo sé, yo no sé. Está bien, pero esa es la información que nosotros manejábamos. No me puede venir a decir que yo sé, yo de esto no sé, yo no manejo números, le dije al intendente el primer día. Yo agarro el carnaval, pero plata ajena no toco. Y les digo a la gente, quédense tranquilos, acá hay un tipo que mete huevo y labura como loco. Me doy el 100% en cada desfile, pero al 100%. Pero con la verdad donde sea. Eso conmigo en la tapa del libro. Y me encuentran, yo vengo todos los días a la radio, salgo solo, ando solo, cuando quieran y donde quieran. Con la verdad voy a cualquier lado. Voy a cualquier lado, Pablo. Olivera, no, clarísimo. No, me entiendes, pero no. No, pero espere. Porque después la gente se confunde. La gente escucha, mal y repite peor. Y eso conmigo no va. Pero su bronca con la gente, su bronca con el mensaje, su bronca con las redes. Entonces... Acá viene cualquier loco y viene y dice cualquier cosa y es lo que... No, no, loco. Vení. ¿Cómo va a venir a decir a la radio que se te debe del carnaval? Si se te pagó todo. Acá tengo la documentación. ¿De quién está hablando ahora? Se te debe de un taller, por ejemplo. Que se quedó de hacer y se hizo y se le pagó. Viene otro y dice que le deben. ¿Cómo, cómo? Pero llamámelo, comí. Antes de salir a los medios de comunicación. Pero si vamos a hablar de calzón quitado. Vamos a calzón quitado, pero no te quieran. Pero, Olivera, usted mete en un combo una serie de cosas. Porque la verdad, Pablo, hay muchas cosas en la bolsa, Pablo. Uno se viene mascando, mascando, mascando. A todos nos pasa, loco. A todos nos pasa. Su respuesta. No, pero yo reacciono porque es así. Está bien. Basta de que hablen mal de la gente sin conocerla. Va a tener que ir a la fuente oficial para saber bien. Pero no me pueden decir a mí que yo conozco de número porque los números lo maneja la señora contadora. Con el veedor que soy yo, pero yo veo. Si yo me voy a detener a hacer... Entonces le hubiese pedido al intendente, dejame el cargo de tesorero. ¿Entendés? Y no es eso. Yo estoy... Vuelvo a reiterar. Doy el alma en la cancha. Si hay un tipo que mete huevo acá, soy yo. Que meto, pero de verdad. Soy un tipo comprometido con lo que tengo que hacer. Pero no me metan en cosas que yo no tengo nada que ver. Está bien. A los ojos de mucha gente, usted tiene todo que ver. Porque la cara de la organización es Gustavo Oliveira. ¿Vos hizo el técnico en cuadro y un jugador te rinde menos o vos no le vas a agarrar palo en el medio de la cancha? Ustedes venís. Yo digo que cerremos esta entrevista. Tengamos... Pero las cosas son como son. No, estás conmigo, sí. No, está bien. No, no, pero... Con la verdad, con la verdad. Bueno, pero aquí hay opiniones que se están dando de punta. A eso no vamos a renunciar. Lo que pasa es que hay gente que no quiere pagar y usa la misma tragedia. No, no, no. Informaciones. No, pero hay... Pero hay información. Informaciones. Hay denuncias. Bueno, que denuncie donde tenga que denunciar. Ahí va. Porque si yo tengo que denunciar algo y estoy desconfortado con algo, no voy a venir acá a la radio. Tengo un programa de radio y nunca me desahogué en mi programa de radio con las cosas que me suceden a mí, en mi vida. Entonces, yo no voy a ir a la radio a denunciar a Pedro, ¿me entendés? Yo a dónde lo voy a denunciar a Pedro. Voy a la sesional y voy al juzgado. Pero en la radio no. Y aparte vos tenés que agotar el curso de diálogo con las personas. Si ellos saben que yo soy un tipo de frente y que no ando tapando nada y que soy un tipo de verdad, ¿me entendés? Por eso me calienta cuando la gente habla sin conocer. Vos para opinar de un tema tenés que estar metido dentro del tema. Y yo si vos me decís número, bueno, esta tarde con la señora contadora, contadora, hágame un balance de lo del año pasado, de los puestos que fueron vendidos, las instituciones que fueron gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, no decir que yo conozco, yo no conozco. Olivera, ¿entendés lo que te digo? Instituciones deportivas que nunca pagaron un peso por colocar puestos en Aparicio Sarabi y por gestionar gradas, en esta edición se les quiso cobrar. Bueno, pero lo que te quiero decir una vez más, a ver... Se están comunicando, la Liga Melense tenía un puesto en Sánchez y se pagó el puesto, 20.000 pesos y mesas, 750 por mesa por noche. Eso sí, las mesas tengo que tener un 50%. Liga Melense, se comunican acá, el espacio de las... y se pagó el puesto y el espacio de las mesas. Yo me estoy interiorizando de que las instituciones no pagaron el año pasado y pagaron este, bueno, vamos a averiguar, vamos a profundizar, vamos a preguntar primero. ¿Me entendés? Porque yo le pregunto, a ver, ¿cómo fue el año pasado con las instituciones? ¿Cómo es este año? ¿Por qué se le cobró este año y el año pasado no? Bueno, dejame que la contadora me haga un listado de las instituciones que pagaron el año pasado, cuántas instituciones, cuántos puestos fueron el año pasado, quiénes pagaron, quiénes no. Y este año se hace una evaluación con lo que se trabajó este año, pero las cosas conmigo son de frente a calzón quitado y no hay misterio. Y salimos de acá de la radio y me hablo con... con el que haya discrepado, me hablo... porque yo es una función que estoy cumpliendo acá. Yo soy... yo soy... estoy cumpliendo una gestión, estoy trabajando por una gestión y soy solo simplemente que eso, soy un fusible. Mañana el intendente se levanta enojado conmigo, hice algo mal, me anvoleó acá y caigo allá, en Siria, ¿me entendés? Lo que te quiero decir es así, yo la tengo bien clara, hermano. Conmigo vamos a la guerra, pero con la frente bien alta y la... como te digo, yo a mi casa llego todos los días con la cabeza tranquila y las manos limpias. Que eso, mirá loco, contra eso nadie puede. Nadie puede. Olivera, usted va a solicitar información entonces y seguramente en los próximos días tendrá un poco claro, a través de la propia contadora, los ingresos... Exacto. Y la definición un poco con números reales de qué tanto se vendió en cuanto a los vendedores que hicieron, digamos, que colocaron sus propuestas gastronómicas y de otro tipo en Aparicio Sarabia. ¿Cuándo estaría eso? ¿La semana próxima, Gustavo? Y yo esto lo voy a hacer trabajar hoy, ya hay, el lunes, vamos a tener... esto de lo que tiene que ver con los puestos, tiene que quedar claro el lunes a más tardar. ¿Entendés lo que te digo? No. Por lo menos, claro, el lunes tiene que quedar todo puesto. Gracias. Estamos aguardando este... Aprovechalo. Mirá que no estoy enojado con nadie acá de ustedes. No, 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 pero déjeme. A ver, Olivera, nosotros estamos bajando un cambio porque entendemos que lo suyo pasa a ser una reacción. Totalmente. Si nosotros pasamos... Sí, pero cuando vos le decías, tipo, vení, vengo laburando, vengo laburando, si vos te ponés a trabajar y un palo en la rueda, y allá a la esquina otro palo en la rueda. No, el tema que usted está colocando todo en una misma bolsa. Yo lo que le dije es, Olivera, pero usted sabe que había instituciones, que había clubes que no pagaban. Usted me dice que no. Bueno, usted dirá que no. Yo creo que cualquier ciudadano que ha escuchado los medios de comunicación aquí sabe y ha escuchado a representantes de la Intendencia Departamental decir, no solamente en esta administración, también en la pasada, que las instituciones deportivas y sociales no pagaban. No pagaban por los puestos en el paraíso de Sarabia. Pero bueno, le doy el beneficio de la duda en cuanto a que usted, en particular, quizás no lo dijo. Yo le voy a decir lo siguiente. En lo que sí tengo entendido, desde un principio del carnaval pasado hasta este carnaval, que las gradas de hierro, el porcentaje del 30% se le daba a las instituciones. Eso sí, siempre tuve entendido. Ahora, si vos me venís a hablar de los puestos, no sé, no sé si, no sé. Por más que usted se enoje. No estoy enojado. No, no, pero por más que usted se enoje, se indigne, por más que usted despotrique, como decía mi abuela, como responsable de la organización debería saber. Y la cabeza de la organización y la cara visible de la organización es usted. Pero acá nadie está robando nada, ¿eh? ¿Cómo? Ya le voy diciendo, porque aparentemente... Que no, ¿qué? Perdón. Que nadie está robando nada acá, ¿eh? Acá nadie, porque acá lo primero que dicen está robando. Porque eso es lo que suena en la radio. Al desconfiar del otro, usted dice, me está robando este loco. No, acá nadie está robando nada porque acá están los números claritos cuando los quieran. Píganselo a la contadora, yo voy a encargarme entre hoy y el lunes, de hablar con la contadora y decirme, ¿cuántos puestos se vendieron el año pasado? ¿Quiénes pagaron el año pasado? ¿Cuántos puestos se vendieron este año? ¿Quiénes pagaron este año? ¿Está? Es clarito así. Porque suena así. Suena para que la gente después... Nosotros somos, como medio de comunicación, somos este... ¿Cómo te puedo explicar? Somos los que vertimos una opinión y la gente después se cuelga de lo que vos opinás. Pero mire que su palabra, que yo se la respeto, no es menos válida que la del oyente que se comunicó ayer. Yo sé que sí. Del que vende torta frita, del que vende pop, no es menos válida. El señor que llamó ayer... Y bueno, que se haga responsable. Y se hará responsable de lo que dijo. El señor que llamó ayer. El señor que no sé quién es. El señor que llamó ayer. Que se comunique y que diga la verdad. ¿Pero cómo que no lo vas a ver? Es compañero suyo, Julio Dos Santos. Tiene puestos en Aparicio Sarabia en cada carnaval desde hace 20 años. Hace 20 años, pero yo hace dos años que estoy en el carnaval. Bueno, estos son dialogados que no están conduciendo a nada. Son las 10 de la mañana, 56 minutos. Breve pausa y ya volvemos.